Hoy conmemoramos el natalicio del escritor y cineasta colombiano Andrés Caicedo con cinco curiosidades. Primero, Luis Andrés Caicedo Estela. Nació en Santiago de Cali el 29 de septiembre de 1951. Segundo, lideró diferentes movimientos culturales como el grupo literario Los Dialogantes, el Cineclub de Cali y la revista Ojo al Cine, referentes culturales de la capital del Valle del Cauca. Tercero, entre sus textos más destacados se encuentran los relatos de El Atravesado, Angelitos Empantanados o Historias para Jovencitos y la novela Noche Sin Fortuna. Cuarto, en 1971 intentó llevar al cine su guión Angelita y Miguel Ángel, en codirección con Carlos Mayol. Sin embargo, nunca llegó a término. King Top, su obra más representativa que Viva la Música de 1977, se encuentra registrada en la DNDA junto a otras ocho obras literarias editadas.